Esperarlo porque venía precedido de dos éxitos y de una gran calidad y dedicación en su carrera. Luis Almonte y su orquesta dicen presentes en la costumbre. Luis Almonte y su orquesta simple es de seguir y todo el que está aquí se va cantando así. Y si nos acercamos más en el canto y en el compás que sin prisa entonemos y no te agites y serás feliz. Uh la la eh, uh la la, uh la la. La gente hay que invitar, pa' que va a llenar su hogar Pues también hay que bailar, cuando yo empiece a cantar Tráiganme un trago de robo, pa' seguir este rumbo Que todos podamos compartir como yo, cantando así Uh la la, eh la la, uh la la Uh la la, eh la la, uh la la Uh la la, eh la la, uh la la Uh la la, eh la 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 la, la la, la la ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso!